Hola a todos, en el video de hoy vamos a ver la parte 8 de los ejercicios. Vamos a tocar en cuerda libre la nota de Mi y después vamos a utilizar el dedo 1 para Fa sostenido. Saca en todos sus bolines porque vamos a iniciar. ¿Estamos listos? Entonces comenzamos. Ejercicio número 1 aquí. Observamos que tenemos negras en la cuerda libre, la nota de Mi, y para dedo 1 tenemos Fa sostenido. Recuerden que las negras valen 1. Los que aún tengan dudas de cuánto equivale cada figura, en la cajita de descripción te dejaré el link. ¿Sí? Entonces, iniciamos. Ejercicio número 2 aquí. Observamos que tenemos blancas en Mi, cuerda libre, y para dedo 1 tenemos Fa sostenido. Iniciamos. Ejercicio número 3 aquí. Y observemos que tenemos redondas en cuerda libre de mi y fa sostenido con dedo 1. Entonces iniciamos. Ejercicio número 4. Observamos que tenemos el reto de la combinación de figuras. Tocaremos tanto suelta en la nota de mi como tocando con el dedo 1 para fa sostenido. Tenemos redondas, blancas, negras y así sucesivamente. Entonces iniciamos. Ejercicio número 4. Bueno pues hasta aquí se termina nuestro video. Espero que haya sido de mucha ayuda. Si eres principiante o nuevo en el canal y si te interesan los ejercicios te dejaré en la cajita de descripción a partir del link número 1. Si te gustó el video dale like y nos vemos en el siguiente.